Las comunidades de la zona Tenec denuncian que sus derechos a la vida y la salud son violentados al no contar dentro de sus sectores con asistencia médica debida situación que ya fue analizada dentro del consejo de comunidades indígenas existen muchas necesidades en cuestión de salud porque no tienen la atención como ellos quisieran aunado a la falta de medicamentos en las clínicas asistenciales donde brindan atención a las familias que padecen alguna enfermedad el integrante del consejo de la comunidad de indígenas valentino hernández hernández señaló que hay muchas necesidades de atención médica en todas las comunidades de esta área con información de Darío Armazán en Mañana Multimedios